Música 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 con todos los productos que ellos tienen a su disposición y que de verdad la idea es apoyar toda la parte agrícola, ya que es la soberanía alimentaria que nosotros podemos garantizar y como un solo gobierno con el alcalde Maite del Reyes, pues nos encontramos apoyando de una otra forma esta fecha y que la idea es profundizar cada día más, no nada más aquí, sino también en la Comuna Valle de Cotunemus y en todas las partes agrícolas de nuestro municipio. Bueno, mira, realmente la parte agrícola es la parte más importante que nosotros tenemos como venezolanos y que la idea es valorar mucho más desde la tierra que es lo que nosotros vamos a profundizar y es lo que tiene el mayor valor porque es de allí donde nosotros, desde la tierra, donde nosotros vamos a poder solventar muchísimas cosas en nuestro país. Y después, siendo parte del sector primario, logré pasar al sector terciario para que podamos nosotros tener los que nos sentimos de la harina, del arroz, de los hidratados, todo eso con la finalidad que todo parte del primer sector, que es el sector primario, que es la parte agrícola. Guay, vuelve a cabalgar el potro en un joropo bravío y en los arpegios de la repa va haciendo su recorrido vino a reclamar lo suyo que estaba siendo invadido y que por las malas lenguas había desaparecido esos malintencionados se quedaron sorprendidos con este joropo bravío arpegios de servicios y que incluso no mate tiene ninguna esploridad con este punto que el tercero fue inteligente para que el tercero se realmente murió Gracias. 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 Pino. Ok. Hola, amiga. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te llamas? Ana Pineda. Ok, Ana. Dime, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás vendiendo? Bueno, mira. Trajimos un pescadito barato de los costos para el consumidor aquí en el municipio. Más barato que en las pescaderías. ¿Qué pescado estás vendiendo? Trajimos filé de sardina, trajimos cataco. Y trajimos... Mira, este es cataquito. Trajimos 450 el kilo. ¿Tacatico? ¿Cómo es? Cataco. Ajá, ¿dónde es ese pescado? Eso es de las playas de Maracay, de Ocumare. ¿De Ocumare? De la playa. Y trajimos tajalinas. A 480 el kilo. Sí. Y trajimos filé de sardina a 200 bolitas. Mire, ¿y estos pescados tienen muchas espinas? Bueno, todo pescado tiene espinas, papá. ¿Son sabrosos? Si me dicen que no tienen espinas, me engañaste. ¿Y son sabrosos? Y son deliciosos. ¿Mire qué mensaje le da todo el pueblo de Venezuela? Bueno, que sigamos en la lucha. Esa es la idea, seguir en la lucha y dejar de dañar de nosotros mismos. Porque con el basaque lo que hacemos es dañarnos nosotros mismos. Y es lo que no queremos. Queremos que ellos tengan acceso a las comidas y a los productos. Gracias.